Hechos capítulo 13 y vamos a estudiar juntos el libro de Hechos para seguir avanzando en nuestro estudio. Sé que siempre te lo digo, pero cada vez que estudio para el viernes y veo todo lo que hay, veo todo lo que Dios nos quiere decir y no sólo eso, sino veo toda la historia. O sea, de verdad, es increíble la historia. A mí me gusta mucho la historia en general, pero la historia de la iglesia es increíble cómo se fue dando y esto es porque, tienes que saber esto, el autor de esta historia, el que trazó que las cosas fueran así, es Dios. Y Él está guiando a su iglesia y la está guiando hacia un camino y tiene un propósito. Y por eso es muy importante esto, que puedas conocer lo que la Biblia dice, que puedas entender, porque siempre tienes que pensar esto, si la Biblia es verdad. Y si estás aquí, creo que por lo menos tienes la intención de creer eso y para otros es indudable, pero eso sí, la Biblia es verdad. Eso cambia por completo nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar. Y hemos estado viendo, la semana pasada lo que vimos es, Jacobo, uno de los discípulos más íntimos de Jesús, de los tres más íntimos, es decapitado. Y empieza una persecución de parte de Herodes hacia la iglesia y Herodes por querer quedar bien con los judíos, no le importa, empieza así, a perseguir cristianos, decapita a Jacobo y no solo eso, sino ahora va por Pedro y Pedro está a punto de morir, pero milagrosamente es eso, rescatado. Y lo vimos la semana pasada y estuvo a punto de morir, pero es rescatado. Y entonces vamos a ver que Pedro se va, ya no se vuelve a decir nada de él, por lo menos en el libro de Hechos. Y es como, a mí me gusta verlo así y tengo una imaginación, pues creo que bastante entretenida y entonces me gusta ver como las series y los cambios de cámara y las historias, ¿no? Este tipo de series donde son varios personajes y entonces de repente la cámara y la historia está con uno y de repente la cámara cambia y la historia está con otro. Y entonces se va sobre esa línea. Y es mucho lo que hace el escritor Lucas. De repente nos introduce nombres como el de Juan Marcos que vamos a ver hoy para entender un poco su historia y entonces de repente la cámara cambia para Pablo. Y entonces va a empezar el ministerio de Pablo. Y lo que vamos a ver es que son enviados a misiones y son misioneros. Ahora, vamos a ver que en esta nueva etapa del libro de Hechos, ya no figura Pedro, pero entonces aparece la figura de Pablo, de Saulo, el comienzo de su ministerio. Y entonces Saulo va a entender varias cosas. Que Dios le ha escogido desde el vientre de su madre, que Dios le ha salvado. Pero no solo eso, sino que Dios tiene un plan para su vida. Y es importante que tú entiendas esto. Si Dios es real y si la Biblia es real y hay propósito entonces en este mundo y no estás aquí por una casualidad, por un accidente, tienes que saber que entonces Dios te ha escogido desde el vientre de tu madre. Dios te ha salvado, quiere salvarte. Y Dios tiene un plan para tu vida. Tiene una misión para tu vida. Es importante que puedas saber esto, que puedas identificarlo y entonces que puedas seguirlo. Dios tiene un propósito para tu vida. Y lo importante sería saber qué estás haciendo con ese propósito. O si ya lo descubriste. Porque de repente hay edades donde sientes que tu vida simplemente no tiene propósito. Que tu propósito es acabar la escuela y nomás no reprobar. Nomás que no te vaya mal. Pero ¿eso qué? O sea, ¿eso qué? Acabas la escuela y ¿qué? Y sacas puro 10 y ¿qué? No va a tener ningún impacto eterno, eso. Ahora, no me malentiendas, no vayas a llegar a tu casa. Dani me dijo que la escuela no importa. Entonces ya, o sea, no, estudia, hazlo bien. Porque hazlo para el Señor. Entonces ahí se resuelve todo. Haz todas las cosas como para el Señor. Entonces hazlo bien. Pero entonces hay un propósito más alto y más grande para tu vida. Y vamos a ver que en esa misión que Dios le va a dar a Pablo ahí, ahí si tú entiendes que Dios tiene un propósito para ti, se resuelven todas tus dudas y todos tus problemas de identidad. Ya, se resuelven de una vez todo el, es que quién soy, es que qué va a pasar de mí. Y es, ok, asegúrate de encontrar el propósito de Dios para tu vida. Y eso es, ahí vas a encontrar tu identidad, ahí vas a encontrar todo lo que necesitas para caminar. Dios dando tu identidad y dándote un propósito. Todas estas preguntas existenciales de dónde vengo, quién soy, qué hago aquí, se resuelven en eso, en conocer a Dios y entonces entender, Él me escogió desde el vientre de mi madre. Él me salvó y Él tiene un propósito para mi vida. Entonces, ¿de dónde vengo? Bueno, pues Él te trajo, Él te escogió. Luego, ¿quién eres? Eres suyo. Y si no eres suyo, todavía hoy puedes venir a Él. ¿Qué haces aquí? Bueno, tienes que saber, Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Y qué haces aquí? Él quiere que haga su obra. Ahora, tú tienes que empezar en tu vida a ponerte serio con las cosas de Dios y entonces a descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para mí. No importa qué edad tengas, no importa qué estés estudiando, o sea, no tienes que terminar de eso, o sea, no te tienes que graduar para empezar a servir a Dios. Simplemente tienes que estar dispuesto, disponible y estar buscando a Dios constantemente. Señor, ¿qué quieres? Y lo vamos a ver en este capítulo. Entonces, mira lo que dice, y vamos a arrancar, porfa, desde el 12, capítulo 12, versículo 25, o 24 más bien, que es como termina el capítulo pasado, pero no leímos el último versículo. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. En medio de la persecución que había, en medio de que Jacobo había muerto y Pedro había sido encarcelado, pero liberado, en medio de todo eso, Dios juzga a Herodes y la palabra del Señor nadie la puede detener, sino que crece y se extiende y se extiende. Fuimos a un retiro de pastores apenas, bueno, de staff, no de pastores, de staff, y fueron algunos incluso del grupo de jóvenes, no te voy a decir quiénes para que no te pongas celoso, pero nos mostraron un video de cómo fue extendido el reino de Dios en el mundo. Y es un video que tú puedes ver en un minuto y 30 segundos, donde se ve cómo otras culturas y otras corrientes se extendieron y se apagaron, y te lo muestra como por manchas, igual luego se los enseño, lo busco y se los enseño, pero vemos cómo el Evangelio realmente es lo único que se extendió por toda la tierra, por toda la tierra, y lo que vemos es que aunque lo quisieron detener fue imposible detener, no por los hombres que estaban a cargo, sino porque era Dios el que tenía un plan y a Dios nadie lo puede detener, nadie puede detener su plan, lo hemos visto, tú puedes decidir si ser parte o no, y esa es tu decisión, y eso es algo que tú te tienes que chutar y decir yo quiero o no quiero, Dios va a hacer su obra contigo o sin ti, pero Él te está invitando. Y entonces la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, y la última vez que supimos algo de Bernabé y de Saulo, y si te das cuenta, hasta el orden en el que están puestos sus nombres tiene algo que ver, hasta este momento el líder de esto era Bernabé, Bernabé era más prominente en su ministerio, era quien había jalado a Pablo para decirle, ¿con quién me puede ayudar cuando empieza la iglesia en Antioquía, a la iglesia, a los gentiles, y se acuerda de Saulo? Y entonces invita a Saulo, ellos si te acuerdas, tuvieron una misión en Jerusalén, hubo hambre, y entonces llevaron una ofrenda de la iglesia de Antioquía, de la iglesia gentil a Jerusalén, pero entonces lo que vemos es que ya cumplieron su servicio, volvieron de Jerusalén a donde, Antioquía, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, y esto es muy importante, si subrayas tu Biblia, subraya Marcos. Porque este Marcos es el que más atrás vimos que cuando Pedro llega, Dios lo libra de la cárcel, y llega a una casa, y te acuerdas esta muchacha distraída, Rode, que se emociona y no le abre la puerta, y todo eso, bueno, la casa en donde están, es la casa de la mamá de Marcos. Y en este tiempo, Marcos tiene aproximadamente máximo 22 años, entonces es un joven, incluso tiene la edad como algunos de los que están aquí, o incluso un poquito mayor de los que están aquí, pero era joven, relativamente joven. Pero este Marcos, también podemos saber de él en el Evangelio de Marcos, que fue escrito por él, y él escribe este Evangelio, se refiere que junto con Pedro, Pedro es el que le cuenta la mayoría de las historias, y hay una parte en el Evangelio donde dice que un joven, como de 12 años, estaba ahí cerca cuando arrestaron a Jesús, y entonces huye, y le es quitado del abrigo, y sale corriendo desnudo. Ese muchacho que estaba ahí cerca de Jesús, cuando iba a ser arrestado, y muerto y crucificado, era este mismo Marcos. Entonces ve, Marcos hasta, desde esta edad, 12 años, 22 años, ha sido un discípulo de Jesús, y no importa qué edad tengas, no importa si tienes 12, y es a partir de 13, pero si tienes 12, está bien, bienvenido. Pero no importa qué edad tengas, y vamos a ver la historia, un poco de la historia de Marcos, y nos introduce aquí a eso. Capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, y entonces se sitúan en Jerusalén, van a Antioquía, que ya es una iglesia gentil, que es la que te expliqué hace algunas semanas, semanas cuando el Evangelio crece, entonces envían a Bernabé, Bernabé trae a Pablo, y así, y ahora se están llevando consigo a Juan Marcos, un joven que es invitado a servir con estos grandes hombres, con Bernabé y con Pablo. Y va a haber toda una situación que vamos a encontrar en los siguientes capítulos, pero es importante que entiendas esto. Se presenta una oportunidad para servir, y piensan en Marcos. Y yo estaba pensando esto, era un joven, es un joven que es invitado a servir. Y la verdad es que a veces muchos menospreciamos a los jóvenes. A veces pensamos que no están listos, o que no van a aguantar, o que no están lo suficientemente firmes. Y la verdad, eso a veces puede ser verdad, puede ser una verdad. Pero la verdad es que eso es, es bueno darles oportunidad de servir. Y no tenerlos en poco. Y que carguen peso desde su juventud. Entonces, si tú estás teniendo la oportunidad de servir, no lo tomes en poco. Sino carga el peso desde ahora. O sea, tómatelo en serio. Tienes que saber que nada te impide servir a Dios. Pero entonces tienes que tomártelo en serio. Y vamos a ver mucho acerca de esto en la historia de Marcos, a través de los capítulos que siguen. Es un joven que es invitado a servir. Va de misionero con Pablo y con Bernabé. Y vamos a ver lo que pasa más adelante. Versículo 1, capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas, maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Y yo le puse aquí en mis apuntes, una iglesia multicolor, o una iglesia multiforme, o la multiforme gracia de Dios. Porque ve la descripción que da de esta iglesia. Dice que había profetas y maestros, y estos son ministerios, y son dones que Dios ha dado a la gente. Un profeta es aquel que declara el consejo de Dios y la palabra de Dios de parte de Dios. Y un maestro es el que enseña el consejo de Dios. Y entonces vemos que estos dones están activos en la iglesia. Y este es otro tema, pero tú deberías estar considerando y orando cuáles son los dones que Dios me ha dado a mí. Porque tienes que saber que en una iglesia Dios reparte dones. Pero no estoy hablando de dones de, bueno, pues yo como que pinto bonito, yo como que toco bien la armónica, la flauta. O sea, no estoy hablando de esos dones, estoy hablando de dones espirituales. Y bueno, eso sería otro estudio. Ojalá pronto podamos ver un poco de eso. Pero tenemos aquí que había profetas y había maestros. Y nos da una descripción breve de los que había. Pero veamos a ver la multiforme, gracias a Dios. Dice que estaba Bernabé. Si te acuerdas, Bernabé era un judío, pero un judío griego, vamos a decirlo así. No, mero, mero. Él era de Chipre y lo vamos a seguir viendo ahorita. Luego estaba Simón. Simón el que se llamaba Níger. Entonces, mira, había este Simón que realmente le decían Níger, que un poco podríamos campechanearlo en mexicano, pues le decían el negro. Más o menos eso es lo que quiere decir, ¿no? Pero ve la realidad de las Escrituras. O sea, y entre nosotros. Y si tienes amigos, hasta tienes tus apodos con ellos. Yo tengo amigos que me dicen eso. Así me dicen, oye, negro, oye, negrito. Solo mis amigos me pueden decir así. Entonces, puedes ser mi amigo y a ver si me dices o no me dices. Pero ves, o sea, es de Chile, de Mole, o sea, hay de todos lados. Entonces, tenemos a un Simón, el que le decían Níger, pero tenemos a Lucio, que es de otra parte, que es de Sirene. Tenemos a Manaén, el que se había criado junto con Herodes. Entonces, quiere decir que este Manaén era alguien de Alcurnia, era alguien importante, se había criado junto al rey Herodes. Y tenemos a Saulo, un así fariseo de fariseos, o sea, la crema innata de los religiosos y ahora siendo cristiano. Y vemos cómo realmente es la iglesia. Y yo pensaba, la verdad es que es muy parecida a la iglesia, semilla. Es un grupo de personas con diferentes contextos, con diferentes características, incluso, no sabía si está correcto de hacerse así, pero espero se entienda bien, de diferentes clases sociales. O sea, hay personas que les va mejor que a otros y tienen un poco más de, y eso no está mal. Y entonces tienes eso, todo esto, diferentes personas, diferentes características, diferentes clases sociales, con diferentes dones, porque unos eran maestros, otros eran profetas, pero con un mismo objetivo y con un mismo Señor, Jesús. Eso es la iglesia. O sea, yo pensaba, la verdad, fuera de la iglesia hay muchas personas y amigos míos de aquí de semilla que, que pues la verdad, si no fuera por Jesús no tendríamos nada en común. No nos encontraríamos en los mismos restaurantes, porque pues yo voy a los tacos de la esquina y algunos amigos pues van acá a restaurantes mejores y eso no está mal, está bien, pero o sea, ¿de dónde más nos toparíamos si seríamos amigos? Pues de ningún lado. Y de repente vemos eso, que la iglesia une personas de diferentes contextos, incluso de diferentes colores, ¿no? Ahí tienes a Simón el Níger, ¿no? Y algo tan real, no un grupo religioso, porque hasta apodos se tenían, pero lo que hacían era buscar a Dios para saber su voluntad. Eso es la iglesia. Versículo 2, ministrando estos al Señor, eso es buscar a Dios, sirviendo al Señor. Y ayunando, eso es buscar a Dios. Entonces ellos están reunidos en la iglesia de Antioquía, están enseñando, imagínate las enseñanzas de cada domingo por Bernabé, por Saulo, por estos hombres que seguramente Dios usaba, pero estaban aquí buscando a Dios, buscando para qué, para qué seguía en su vida. Y tú y yo debemos constantemente estar así, Señor, ¿qué sigue en mi vida? ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres hacer en esta temporada? Y ellos están ahí sirviendo a Dios. Y a veces quisiéramos que la voluntad de Dios fuera, fuera así, algo que se nos revelara por completo, y entonces, ok, ya sé a dónde ir, y luego voy acá, y luego voy acá, pero la voluntad de Dios es algo que se va desenrollando, poco a poco. Es como una buena historia de un buen libro, ¿no? Poco a poco, y capítulo a capítulo te van llevando, y te van llevando, o bueno, para los que no leen, pues como una buena serie en Netflix, ¿no? Que cada capítulo te va llevando, y te va atrapando, y te va atrapando, y así, así es la voluntad de Dios. Tienes que día a día, capítulo a capítulo, ir descubriéndola. Ahora dices, oye, pero pues no se vale, ojalá que ya me dijera, no, nos conviene, que día a día Dios vaya desenrollando el rollo, y nos vaya diciendo qué hacer. Eso nos mantiene cerca de Él, eso nos mantiene así, buscándole, eso nos mantiene con los ojos bien puestos en lo que Él quiere decirnos. Y ellos están ahí sirviendo, están buscando a Dios, Señor, ¿qué sigue? Y mira lo que pasa, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Ahora, y está bien que te hagas preguntas en la Biblia, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que el Espíritu Santo dijo? O sea, Él habla audiblemente o escribió algo en la pared, les mandó un WhatsApp, o sea, ¿cómo es eso? Es muy válido que tengas preguntas, no te tienes que sentir mal si algo no entiendes, no. O sea, ok, ¿cómo? Acuérdate, que dos ministerios nos menciona aquí en el capítulo 1, en el capítulo 13, versículo 1, que había profetas y había maestros. Un profeta es aquel que habla de parte de Dios. En este entonces todavía no tenían los 66 libros como tú y como yo, entonces Dios seguía usando estas cosas que usaba en el Antiguo Testamento y era hablar directamente a través de una persona. Después, Pedro nos dice que la palabra profética más segura es esto, la Biblia. Y entonces, podemos decir entonces que dijo el Espíritu Santo a través de uno de los que estaban ahí que eran profetas y mira lo que dice apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. esta palabra apartadme es como consagraciones, como los voy a usar para esto en específico y ellos estaban ahí en eso, buscando la voluntad de Dios, pendiente de lo que Dios quería decirles. Pero a veces pasa esto, de repente estamos con todo el ánimo y queremos buscar la voluntad de Dios y empezamos bien, pero entonces el lunes empiezo bien y abro mi Biblia y entonces estoy orando y estoy buscando el martes pues ya nada más leo un poquito porque ya como que me ocupé y ya como que el miércoles ya no oro porque pues ya ya oré dos días o sea, ya que más quiere el jueves ya pues ya nada más le hago a la Biblia así ¿no? para checklist ¿no? y el viernes ya o sea, llego a la reunión así barrido de necesito de Dios ya no puedo ¿no? entonces mira el problema es que a veces realmente no estamos buscando a Dios y su voluntad no estamos en eso si no estamos en contacto con Dios y su palabra buscándole obedeciéndole ¿cómo queremos que Dios revele su voluntad a nosotros? no tiene sentido ellos estaban ahí ya estaban sirviendo a Dios estaban ayudando a otros estaban usando sus dones en beneficio de otros tienes que saber que Dios quiere guiarte eso es lo que Él quiere pero tú necesitas estar cerca de Él tú necesitas estar en eso en su obra para que puedas entender su voz para que puedes escucharle y puedas seguirle ellos tenían una gran tarea por delante pero todo empezó así buscando a Dios Señor ¿qué quieres? cuando te sientas medio perdido en tu vida en tu relación con Dios necesitas eso tomarte un tiempo para buscarle para decir Señor ¿qué quieres de mí? y no te o sea no pares hasta saber qué es lo que Dios quiere de ti así vive es la mejor manera de vivir versículo dos ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron o sea esto quiere decir que Dios les está llamando a una misión específica y Dios está hablando a través de un profeta el Espíritu Santo está diciendo tengo algo que hacer con estos dos con Bernabé y con Saulo y lo que hace la iglesia es que no dicen ok ya que vayan sino lo que hacen es ayunar y orar esto quiere decir buscan a Dios para que Dios les confirme que eso es y entonces oran por ellos y esto de imponer las manos no es algo supersticioso donde les van a cargar de poder no son como pilas recargables sino es una confirmación de decir si el Señor los está apartando aquí está Señor te los encargamos van van para afuera el pastor Dalí alguna vez ha contado como fue su salida de de cuerna y aquí está Alan y Jan no sé si se acuerdan estaban bien chiquitos pero hay unas fotos por ahí donde simplemente un día un domingo sin hacer más anuncio ni nada dijeron bueno vamos a orar por Talíz Familia que se van la próxima semana a Veracruz abrir una misión de Semillada y ya oraron por ellos adiós que les vaya bien y ya se acabó y eso fue todo ahora ya había habido un trabajo que Dios estaba haciendo en sus corazones y en la iglesia y la iglesia confirmó diciendo sí es evidente que Dios los quiere enviar y es lo que pasa les imponen las manos le dicen vayan vayan a hacer lo que Dios tiene para para ustedes y cuál es la misión que ellos tenían era llevar el evangelio al mundo gentil Pablo después se describe eso como como el apóstol a los gentiles a los que no eran del pueblo de Dios a los que no eran judíos siendo él así un gran judío un fariseo y Dios los llama y tienen claro eso Dios me ha llamado a eso tienes que saber algunas cosas todos tenemos un llamado específico pero también hay varios llamados en la biblia que son generales para todo cristiano porque a veces quisiéramos que Dios no dijera el llamado específico ok señor que quieres quieres que vaya de misiones y también a veces pensamos que las misiones es bueno misiones solo hay necesidad en China India África pero vamos a ver que no es así no solo es así sino que hay otros llamados que todos tenemos y debemos empezar por esos llamados y uno de estos llamados es a tener comunión con Él Dios nos ha llamado a tener comunión con Él para eso nos ha salvado eso es lo más importante tener comunión con Él porque eso es lo que vamos a hacer por la eternidad tener comunión con Él tener una relación real diaria otra cosa a la que Dios nos ha llamado y puedes entonces empezar por ahí es hablar al mundo del amor de Jesús y a mostrarlo eso es algo que todos en general hemos sido llamados a hablar de Jesús y a mostrar su amor entonces puedes empezar por ahí otra cosa a lo que Dios nos ha llamado es a ser reconciliadores Dios con el mundo es eso somos embajadores de la reconciliación de Dios no somos jueces sino que Dios nos ha llamado a este ministerio de la reconciliación entonces estamos buscando constantemente quieres reconciliarte con Dios quieres recibir al Señor quieres recibir su amor entonces ves si hasta ahora dices bueno es que no sé cuál es mi llamado bueno seguramente tienes un llamado específico como estos hombres pero puedes empezar por estos llamados hay muchos más para el cristiano pero creo que estos son buenos llamados para comenzar a tener comunión con Dios hablar al mundo de su amor y hacer reconciliadores pero hay llamados específicos llamados para los lo que sigue en nuestra vida hay temporadas en nuestra vida donde Dios quiere movernos y todo siempre es para su gloria y en pro del evangelio o sea hay temporadas donde Dios quiere hacer algo específico y todo todo en tu vida tiene que ver con eso tú no tienes que irte a China para ser un misionero del evangelio tú puedes estar aquí en Veracruz no salir nunca de aquí pero entonces en tu trabajo cuando lo tengas o si ya lo tienes en tu escuela en tus relaciones interpersonales cuando sales a hacer deporte tú ahí no te quitas tu gafete de misionero sino ahí sigues haciendo eso lo que Dios te ha llamado a hacer a veces para algunas personas es más fácil empezar en un lugar donde nadie les conoce y entonces irse muy lejos y sentirse aquí Dios me ha llamado a ser misionero pero la verdad es que no sea en China o sea aquí en Veracruz Dios nos ha llamado a las mismas cosas unas preguntas que puedes hacerte es ¿qué es lo que Dios te está llamando a hacer en esta temporada en tu vida? ¿qué es lo que Dios quiere de ti? y si no lo sabes entonces tienes que buscarle el tiempo en el que estás que la mayoría de ustedes siguen estudiando no es un tiempo para perder el tiempo dices no pero es que híjole no sabes estoy en la universidad y ahí no pierdes el tiempo tengo un montón de tarea y esto si tú crees que la universidad es complicada cuando te vuelves adulto y tienes que trabajar y pagar tus cuentas y pagar la luz y entonces comprar tu comida y pagar renta eso es complicado entonces la vida se va haciendo complicada y no hay pretextos no importa que estés haciendo ahora en tu vida tienes que buscar qué es lo que Dios quiere hacer contigo y otra oración y otra pregunta que puedes hacer es ¿cuál es mi propósito específico para mi vida? ¿qué es lo que Dios quiere que haga? o sea ¿qué voy a hacer? o sea ok estoy estudiando para no sé abogado abogado ¿quién estudia para abogado? nada es cierto no es cierto está bien si estudias para abogado es que tengo un amigo abogado por ahí atrás ¿no? pero eso no va a definir tu vida y tu identidad tu identidad no es ser el abogado Carlos Martínez tu identidad es que eres suyo el día que tú mueras en esta tierra vas a dejar de ser el abogado Martínez pero el hijo de Jesús del padre el eso el que ha sido salvado por él lo vas a hacer por toda una eternidad eso sí es una identidad eso no se termina entonces ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? y ellos son llamados entonces para una tarea específica y son convocados y el Espíritu Santo dice yo quiero hacer algo específicamente con Bernabé y con Saulo y estaba pensando yo recuerdo eso saber a lo que Dios me había llamado y recuerdo escuchar el llamado de Dios y saber esto es lo que Dios quiere para mi vida ahora tú tienes que tener bien claro cuando Dios te llama porque a veces las cosas se ponen difíciles y tienes que recordar que Dios te ha llamado ahí y no fue un gusto no fue como que hay a mí como que me gustaría en la iglesia hacer eso fue un llamado realmente fue claro para mí igual y tú no sabes y piensas que he hecho esto toda mi vida pero esto es una de las cosas que nunca en mi vida me imaginé hacer y la verdad que ni quería digo ahora lo hago con mucho gusto pero la verdad no o sea yo recuerdo también cuando empezó Semilla y no había grupo de jóvenes y entonces decían ok estamos orando para ver si abrimos un grupo de jóvenes que Dios levante a alguien y yo así volteaba que Dios levante a alguien hasta que eso el llamado de Dios a mi corazón eres tú y digo órale y ha habido temporadas donde éramos ocho ahí nos reuníamos ahí en la recepción y estaba bien y ha habido temporadas donde somos los que somos y está bien no estamos aquí por números sino porque Dios nos ha llamado y tienes que saber que cuando Dios llama a eso las cosas pasan pero tú estás seguro Dios me ha llamado vemos que son llamados que los líderes de la iglesia dan su aprobación que oran a Dios los demás pueden ver que es notorio que esto es cierto y lo único que le dicen es órale vas van a hacer lo que tienen que hacer eso es una vida guiada por el Espíritu y si y si subrayas tu Biblia te voy a pedir que anotes todas las veces que se menciona el Espíritu Santo en este ni siquiera va a ser todo el capítulo que vamos a ver para que veas la importancia de la guía y de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente ya tenemos en el versículo Dios 2 perdón dijo el Espíritu Santo ahora ve el versículo 4 ellos entonces enviados por el Espíritu Santo o sea es una vida guiada por el Espíritu Santo y tú puedes decir bueno ¿cómo es eso? si no sabes cómo es eso pues necesitas buscar a Dios y experimentarlo necesitas vivir pegado a Él para saber es Dios que me está guiando es su Espíritu que me está guiando necesitas experimentarlo ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre ahora ¿de dónde era Bernabé? de Chipre entonces ¿qué hacen? lo que hacen es ir a los gentiles pero empiezan por un buen lugar empiezan por donde vivía Bernabé empiezan en Chipre y es una buena decisión empezar por ahí acuérdate están siendo guiados por el Espíritu Santo la misión es esta ellos necesitan ir a los perdidos y el mundo necesita seguir escuchando el mensaje de Jesús hay un campo listo para ser cosechado ellos van y tienes que saber que en este viaje en específico ellos se financian todo el viaje ellos pagan sus transportes ellos pagan todos sus comidas nadie les patrocina nada ellos van obedeciendo la voz de Dios no importa yo pago pero yo voy a hacer la obra de Dios ellos hacen todo lo posible para obedecer la obra de Dios no ponen peros no ponen pretextos y son guiados por el Espíritu Santo eso es todo lo que necesitan entonces cuando tú tengas eso un propósito específico una misión específica y Dios te esté guiando es lo mismo que tienes que hacer caminar en eso hacer todo lo posible por obedecer y ser guiado por el Espíritu que es lo único que vas a necesitar necesitas caminar en eso ahora en este retiro que tuvimos estuve platicando con un amigo pastor de Semilla Cuerna y él definitivamente su llamado aparte de ser pastor de jóvenes en Semilla Cuerna es ser evangelista y yo digo este cuate ¿cómo le hace? o sea igual a mí no me da tanta pena hablarles aquí a ustedes pero salir a la calle y así de repente así de la nada oye hola ¿quieres recibir a Jesús? o sea como que si me cuesta más trabajo y está bien algunos tenemos unos dones y otros otros pero me platicaba acerca de unas historias él está haciendo giras en México para con los de las patinetas ya vino una vez aquí entonces a lo mejor te acuerdas de él con su gorra para atrás y su patineta y todo muy cool así perdón por no ser un pastor de jóvenes tan cool como Géser entonces hicieron varias giras y fueron a me contaba que fueron a Ciudad de México y estaban cerca de Tepito iban caminando él y otros chicos que le ayudaban y se le acercó un cuate y le dijo oye pues préstame un barito préstame una lana cuánto me puedes dar y dice no ahorita no y entonces que este cuate se enoja se enoja un montón le dice a ver mira si yo quiero te puedo quitar todo lo que traes no sabes quién soy yo y no sabes lo que traigo aquí y le amenazaba como que traía algo y ¿qué haces en esa situación? yo corro o sea pero él me cuenta y fíjate por eso es importante saber a lo que Dios te ha llamado y saber que el Espíritu Santo te está guiando porque puedes puedes pecar de ser imprudente cuando el Espíritu Santo te está llamando una cosa y haces otra y y dice que él cuando le dijo eso le tomó el hombro y le dijo ¿qué puedo orar por ti? y este cuate se quedó así como saca hizo cortocircuito y dice eres cristiano ¿sí? ¿qué puedo orar por ti? y en ese momento empezó a llorar y decir perdón la verdad es que ando mal mi hijo o sea piensa que ando trabajando pero la verdad han dado de borracho todo este tiempo estoy muy mal estoy muy mal y entonces empezó a llorar y empezaron a orar por él pero es importante que el Espíritu Santo te guíe eso no quiere decir que vayas con un borracho y hagas esto más vale que el Espíritu Santo te esté guiando y es un poco lo que vamos a ver aquí es un poco de lo que va esta historia y ellos empiezan yendo a los suyos y empiezan yendo a Chipre y eso saben Dios nos está mandando y Dios nos está guiando y hemos hecho todo lo posible y son misioneros a donde Dios les mande y va a empezar una gira y vamos a ver los viajes de Pablo más adelante y siempre lo más lógico cuando Dios nos ha llamado algo y uno de los llamados es eso a compartir el mensaje y a compartir el amor de Dios y a reflejarlo siempre es un buen comienzo empezar con los nuestros con los nuestra familia cercana es lo que Bernabé hace va a los suyos regresa a su ciudad entonces puedes empezar por ahí por los tuyos puedes empezar en casa con tus papás es un buen lugar para mostrar el amor de Jesús para mostrar el evangelio y entonces puede ser no se rebelde no faltarles al respeto es un buen lugar para empezar muchos que les gustan las misiones quisieran eso no pues me voy a China ya es más fácil no estoy con mis papás no me desesperan y entonces ya no les falto al respeto pero no empieza por ahí por tu casa y ellos es lo que hacen versículo 5 y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios eso es lo que tenían el mensaje pero mira donde comenzaban en las sinagogas de los judíos y este va a ser una estrategia que Pablo va a usar durante todo su ministerio y tiene mucha lógica porque va a las sinagogas donde obviamente conocían algo acerca del Dios de Israel estamos ya están yendo a los gentiles ya no es Jerusalén ya no es Israel pero están yendo ahí donde hay sinagogas judías todavía y entonces van y donde hay un punto de contacto donde ellos conocen al Dios de Israel pero no conocen a Jesús y Pablo es algo que hace durante todo su ministerio donde hay un punto de contacto en las sinagogas y que personas van a las sinagogas bueno las que tienen un interés acerca de Dios entonces es un buen lugar donde comienza y entonces van anuncian la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos tenían también a Juan de ayudante entonces no sabemos bien que hacía Juan a lo mejor le cargaba las maletas no si hubiera habido sonido en aquel entonces era el que cargaba el sonido no sé pero Juan es este Juan Marcos Marcos este joven y yo recordaba muchas veces donde fui eso un cargamaletas un cargabocinas donde simplemente fue servir y ver y no estaba yo adelante sino estaba yo atrás un ayudante pero aún así no es sencillo no es sencillo servir a Dios aunque sea de ayudante o que sea estando detrás recuerdo haber ido a la cárcel o sea no yo no me arrestaron sino a servir a una misión en la cárcel y órale si te impacta si te impacta si te impacta entrar y el ambiente y ver a las personas he ido a comunidades fuera rurales me acuerdo una vez haber ido a un orfanato a servir ahí a ayudarles o sea nos dieron a comer y nos dieron a comer de la comida que les dan que es la comida que les dan los del mercado que es merma y ya lo que les quedaba entonces para que no se tire mejor se lo dan y o sea y me tocó comer unos frijoles con sabor a cucaracha o sea así digo y eso comen así entonces no es fácil servir al Señor aunque sea de ayudante lo que está haciendo Juan Marcos pero está ahí y está viendo y está aprendiendo y está fijando los ojos en Jesús y vamos a ver más adelante qué pasa con él pero entonces estaba ahí Juan de ayudante este es Juan Marcos versículo 6 y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús ahora qué es este cuate bueno Bar Jesús significa hijo de Jesús o hijo de Josué que es el nombre original entonces era no tanto como un hechicero sino vamos a ver que era un consejero de un alto funcionario de un gobernante con una apariencia espiritual realmente esto es lo que quiere decir cierto mago falso profeta entonces era un consejero que vamos a ver que estaba totalmente en contra de Dios realmente pero que parecía ser muy espiritual yo creo que así lo podemos definir y mira y dice que estaba y habiendo atravesado en la isla hasta Pafos hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús que estaba con el procónsul Sergio Paulo varón prudente y entonces tienes a Sergio Paulo pero tienes a uno de sus consejeros que era un cuadro medio místico con una apariencia medio espiritual pero realmente vamos a ver que no tenía nada que ver con Dios y aunque realmente su nombre era como eso como el hijo de Jesús una apariencia espiritual dice que estaba con el procónsul Sergio Pablo varón prudente este o sea Sergio Paulo llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios algo que va a pasar con Pablo es que Dios lo empieza a llevar con gente que tiene cierta reputación y que tiene cierta influencia va a estar delante de reyes de gobernadores y vemos que ellos llegan con la palabra de Dios a este lugar y un hombre de un alto rango un gobernante se interesa por lo que están haciendo estos hombres y a veces son esa gente la dejamos a un lado y pensamos no o sea un gobernante o sea son todos corruptos que van a querer de Dios y simplemente estamos ya los tenemos todos etiquetados y bueno si se lo han ganado pero pero y que no pueden estar interesados en Jesús en Dios no pueden ser salvos entonces a lo mejor tenemos que cambiar y empezar a orar por gente que esté así en eminencia que tiene cierta influencia y orar por ellos hace años cuando el pastor Jaime el pastor el pastor Talí llegó a México una de sus oraciones era por personas que estén en eminencia quiere decir gente famosa o gente en los puestos altos ¿para qué? ¿por qué? bueno porque ellos pueden tener mayor influencia tienen mayor público y entonces ya años después tienes a lo mejor tú ya no conoces a los artistas pero Yuri María del Sol pero ve hoy en día está pasando lo mismo a nivel mundial y ve a Justin Bieber a Kenny West y dices ¿cuándo te ibas a imaginar que estos cuates se iban a volver a Jesús? y tienen un escenario grande para poder desde ahí desde donde están hablar el evangelio y que la gente escuche entonces igual y tenemos que empezar a orar por eso que Dios salve a las personas que están en eminencia que están en un alto rango que tienen influencia en el mundo porque hay quien si quiere hay quien si quiere oír la palabra de Dios hay quien si quiere escuchar de Jesús hay quien su alma está eso deseando y ahí tienes a Sergio Paulo versículo 8 pero le resistía el imás el mago pues así se traduce su nombre este bar Jesús procurando apartar de la fe al procónsul entonces ve este hombre era un consejero de este gobernante y lo que hace es oponerse él no quiere no quiere que el procónsul escuche las buenas nuevas y las buenas noticias y eso se llama para el cristiano la oposición y hablar de Jesús siempre tiene eso oposición y a veces ni siquiera de la persona que le estás hablando sino de las cosas externas como eso como consejeros como influencias como amigos el enemigo lo que está buscando es apartar a las personas de la verdad hay gente que simplemente no se decide a ser cristiano por lo que va a decir su familia por lo que van a decir sus amigos por lo que dicen sus consejeros y así están cerca pero simplemente no se deciden porque eso las voces que le aconseja están diciendo no como crees o sea cristiano o sea de verdad ya vas a estar ahí cantando con todos y alzando tus manos y eso les puede cuidado con las voces que oyes porque hay muchas voces que estás escuchando que no quieren que obedezcas a la verdad que no quiere que sigas a Jesús y es importante revisar entonces que estás escuchando en tu vida quienes son tus amigos quienes son tus consejeros hoy en día está muy cañón lo que está pasando las nuevas corrientes que enseñan hoy es un arma poderosísima y sabes lo que están intentando hacer están intentando arrancar cultura están intentando arrancar valores moralidad y verdad todo esto del aborto todo esto de tú puedes decidir lo que tú quieres ser ¿no? nadie te puede decir que no todo esta falsa aceptación que se le da de que tienes que ser tolerante todo esto tiene una agenda muy clara y es arrancar de la persona cultura valores moralidad verdad para ir detrás de una nueva falsa religión como lo que es hoy de verdad se está volviendo prácticamente no una religión y en pocos años va a ser así quien no siga esto va a tener consecuencias es todas estas corrientes que nos están aconsejando hoy y desde que abres instagram desde que abres facebook ves mensajes de estos y mensajes de estos entre tus contactos nos están diciendo tú puedes ser lo que tú quieras no importa qué tan irreal sea tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras no importa lo que sea no pienses no tengas ningún criterio solo sé tolerante con todos no tengas una propia opinión simplemente no le hagas daño a nadie estas son las voces que están aconsejando a la juventud oye estas son las voces que muchos están escuchando y sabes que dicen estas voces en realidad al querer arrancar cultura moralidad al decirte todas estas cosas están diciendo bueno no hay dios no tienes que rendir cuentas a nadie entonces puedes hacer lo que tú quieras porque no hay dios puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo porque es tuyo no hay dios no hay dios a quien rendir cuentas entonces no hay pecado entonces tienes que ser tolerante con todos porque entonces nada es real todo es relativo entonces si no hay dios no hay pecado entonces no hay salvación y están queriendo arrancar a dios de la cultura y esas son las voces que están aconsejando a esta generación entonces ten cuidado lo que escuchas ten cuidado a quien te está aconsejando ten cuidado a quien sigues forma un criterio en tu vida conoce a dios ve lo que él dice en su palabra ten una posición firme no vayas con la corriente y ahí y ahí está este hombre para jesús el imás el mago y están diciendo el evangelio y está diciendo ay pero por favor cómo vas a creer eso procónsul y ahí está simplemente estorbando y estorbando y estorbando pero mira lo que pasa versículo 9 entonces Saulo que también es Pablo mira lo que dice ahí otra vez lleno del Espíritu Santo fijando en él los ojos entonces ve esto el Espíritu Santo fue el que dijo apartarme a estos el Espíritu Santo fue quien los envió y ahora Pablo lleno del Espíritu Santo están hablando el evangelio este cuarto está diciendo está tirando en tierra sus palabras está diciendo que que vas o sea es mentira que no sé que Pablo se voltea y le ve a los ojos y ve lo que le dice dijo oh lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo enemigo de toda justicia no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor dices órale no que mucho amor los cristianos no o sea Pablo está lleno del Espíritu y lo que está diciendo es verdad y ve lo que sigue dices no ya se pone peor o mejor versículo 11 ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le conduciera condujese de la mano o sea ve esto y Pablo estaba lleno del Espíritu ahora que quiere decir esto que vamos a salir ahí a la calle y vamos a empezar a decir tu hijo del diablo no sino ve ve lo que está pasando Pablo está lleno del Espíritu y por eso muy importante todo lo que hemos visto hasta el capítulo 12 se ha tratado de eso el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo la llenura del Espíritu Santo lo que hace es darnos el poder para enfrentarnos a un mundo que está en contra de todo lo que creemos por eso tú y yo necesitamos eso estar llenos de él pedir esto orar esto Señor lléname de tu Espíritu para hacer tu obra para salir a este mundo que está totalmente en contra y poder honrarte y poder glorificarte para hacer lo que tú me has pedido Señor esta es la única manera de hacer la obra de Dios llenos del Espíritu Santo es el poder de Dios que nos capacita para hacer lo que él nos ha llamado a hacer para vivir a la manera de Dios ahora por qué Dios permite esto y por qué Dios le hace esto a Bar Jesús a Limás el mago mira versículo 2 entonces el procónsul viendo lo que había sucedido o sea este procónsul estaba escuchando las voces de Limás y diciendo no cómo vas a hacer esto pero también estaba escuchando el mensaje y de repente este mensaje se hace más real cuando estos hombres cuando Pablo le dice esto y ve caer tinieblas sobre este hombre lo que hace Dios es que permite que pase esto y hace esto para que el procónsul vea en el engaño que estaba metido y lo que hacía este consejero y entonces ve la condición en la que ese hombre quería tenerle a él ciego una de las cosas que tú y yo tenemos que orar es eso que cuando hablemos a las personas de Jesús puedan ver el engaño en el que estaban y puedan venir de las tinieblas a su luz admirable lo importante por ahí no es ir por el mundo dejando ciego a los enemigos sino eso que la luz resplandezca y es lo que pasa mientras uno está en tinieblas el procónsul vamos a ver que la luz resplandece sobre él porque mira lo que pasa en versículo 2 entonces el procónsul viendo lo que había sucedido creyó ahora puedes decir no pues claro que creyó vio como quedó ciego el mago o sea pues yo así hasta yo pero no no fue por no fue por eso porque creyó dice creyó maravillado de la doctrina del Señor no creyó por lo que vio el milagro que vio creyó por la doctrina del Señor por la palabra de Dios por el mensaje que Pablo y Bernabé le dieron a este hombre la gracia de Dios y su obra en la cruz es lo más apantallante que puedes conocer tan solo saber que Dios me ama que Dios me escogió a pesar de mí sin merecer nada Él quiere tener una relación conmigo y quiere tener una eternidad conmigo saber lo que me ha dado perdón misericordia salvación piensa en eso no es un trato justo no le convengo a Dios no se sacó la lotería conmigo al contrario a pesar de que me conoce y sabe lo que voy a hacer sabe que aún todavía le voy a seguir ofendiendo Él así decide llamarme llamarme ese es el mensaje en el que cree el procónsul eso es lo que lo hace creer el mensaje de gracia de amor de misericordia de perdón de Jesús y eso eso a pantalla eso se dice órale si eso es real yo lo quiero oramos Señor y te damos gracias por tu palabra y por a través de este pasaje ver muchas cosas que tienen que ver con la vida que vivimos hoy y sin duda necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo y hoy quiero orar eso Señor que tú nos llenes hoy con tu Espíritu para poder hacer la obra que tú nos has encargado para poder Señor reflejarte para poder vivir a tu manera Señor para poder mostrar la luz en medio de un mundo que vive en tinieblas entonces hoy te pedimos Señor llénanos de tu Espíritu y que tu Espíritu nos guíe y que nos hable y que nos diga que sigue para nosotros y entonces sabiendo tu voluntad podamos caminar en ella y obedecerte te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias amén Dios te bendiga nos vemos el próximo viernes chau chau y Joe y